Me llamo Yuzuriha. Yo soy una ninja, justo como tú. Somos compañeros de Grañera. ¿Qué se propone? Competimos por lo mismo. No tenemos por qué ayudarnos. Oye, ¿nos hacemos compañeros? Yo pensé que sería un sitio tan peligroso. Tengo mucho miedo. Haré todo lo que tú digas. Cuidado en mí. No lograrás seducirme. Sé muy bien cómo trabajan las Funoichi. Ay, ya, está bien. Me lo suponía. No me culpes por intentarlo. Tú fuiste la que me llamó una decepción, ¿no? ¿Yo? Ay, no me acuerdo. Pues sí, los dos están de acuerdo. Pueden ayudarse si quieren. ¡Qué bien! ¡Te amo, Gabimaru! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te pasa? Aún no he dicho que sí. ¿Cómo voy a confiar en una ninja? ¿En serio hablas de confianza? Ni que fuéramos unos niños. Podemos traicionarnos cuando quedamos. Propongo que nos utilicemos hasta el último momento. ¿O acaso te doy miedo vacío? Me llamo Yuzuriha. Nada mal, ¿eh? Yo digo, Belén, te amo. Pero qué rica este todo, bicho.